Hola, soy Sergio Contreras, doctor en Oceanografía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Estudio el cambio climático y los cambios ambientales que ocurren en el sistema tierra utilizando registros sedimentarios de lagos y el mar. Voy a formar parte del panel del cambio climático en el Congreso Futuro del 2020 que se realizará en el Teatro Regional el martes 14 de enero. ¡Los esperamos! ¡Gracias!